Vamos a hacer algo que sea rápido, distinto y también con ingredientes que nos van a acompañar por todo el invierno como las manzanitas, así es, la fruta que nunca se va de nuestras vidas no importa la estación del año Lo que vamos a hacer es que las vamos a pelar y en un sartén las vamos a dorar un poco con mantequilla y a caramelar con azúcar Agregamos mantequilla y voy con las manzanas para que estas se empiecen a dorar con un poco de azúcar rubia también Mientras tanto tenemos acá los frutos secos Suficiente y agregamos los frutos secos con las pasas dentro de las manzanas y acá un poquito ron, un poquito Mezclamos bien Voy a dejar que se ablande un poquito más y voy a partir con la masa filo Entonces voy con mantequilla derretida Y en la siguiente capa ahora si viene la canela la voy a mezclar con el iba a decir la azúcar rubia pero en verdad mantequilla derretida y esta es la azúcar rubia La tercera vez que pinto con mantequilla ya voy con todo el sabor de la canela un poquito más de azúcar que se va a caramelar Pongo la otra capa y relleno con las manzanas Y ahora enrollamos Vamos a poner un poco de la mantequilla con canela en la base y acá se van a hornear nuestros cinnamon roll Miren Y una vez que los tenemos listos nos vamos al horno horno a 180 grados calor arriba calor abajo hasta que seguramente va a ser el olor el que te va a avisar que ellos están listos y se van a encargar de decirte estamos listos ven a comerme ahora pero es alrededor de 15 minutos hasta que estén bien doraditos Listos los cinnamon rolls Y por último un poco de azúcar con canela para terminar estos deliciosos cinnamon roll ¡Gracias!